Absolutamente insuficiente, es un acuerdo ruin, ya hemos dicho. Sin vacunas, en pandemia, es imposible la presencialidad. Es lo primero que ataca el Frente Gremial Docente, la vida de los docentes con respecto a la pandemia. Y además con respecto a lo salarial. Hemos perdido, el año pasado, el 36% con respecto a la inflación. Este año hay una perspectiva de 50%. Y él firma a espalda de la docencia sin consultar a las asambleas. Un 15% para ahora y un 15% para septiembre que vaya a saber si lo pagan. Porque ya sabemos que él firma los acuerdos para que el gobernador después los desconozca. Entonces tenemos que ir a una lucha organizada desde las bases. Las bases le tenemos que decir firmemente, no acordamos con este acuerdo. Vamos el primero de marzo al no inicio. Tenemos que lograr con la lucha que se conozca la verdadera voz de los docentes. Y dar la batalla para que ese acuerdo caiga. Así que es una cita de honor para todos los docentes. Este lunes a las 9 de la mañana en Plaza Independencia. Para repudiar el acuerdo firmado a espaldas, como siempre, pero ahora de manera mucho más ruin. Y luego para defender la salud y la vida. Porque en esta lucha también están los padres que están diciendo, y ustedes lo han visto por todos los medios, que las escuelas no tienen ninguna condición para la presencialidad. Los casos de pandemia suben. Se han abierto los lugares donde se abrió. Pero ayer ya en la escuela Wenceslau-Pose tuvieron que aislar al personal porque un allegado directo de uno del personal tiene COVID positivo. En el Instituto Técnico tuvieron que suspender todos los exámenes de ingreso porque ya un profesor dio COVID positivo. Y han expuesto a todas esas personas. Gracias.